Y cuando se quiere hablar de otros candidatos, y no lo digo por los que representamos a este sector que defiende fundamentalmente los derechos por los que la gente lucha constantemente, como es el derecho a la diversidad, el derecho justamente a la vida sana, el derecho a la discapacidad, a tener todas las condiciones para poder desarrollarnos. Hoy escuchaba a un candidato decir algunas barbaridades sobre nuestro intendente, sobre nuestro candidato a intendente. Y la verdad que pido fundamentalmente respeto, pido que entendamos que estamos participando en democracia y que esto fundamentalmente nos hace hombres de la democracia y tenemos que fortalecer esa democracia y se fortalece con responsabilidad, con respeto y por sobre todas las cosas entendiendo que estamos en una lucha constante por los derechos de las personas. Así que nada más agradecerle a todos los vecinos, a todos los compañeros, fundamentalmente a las mujeres, veo muchas compañeras con sus bebés, con los carritos y la verdad que eso a uno le da mucho entusiasmo, mucha fortaleza y hay que reconocer que muchas veces la gente hace mucho esfuerzo para estar acá. Por eso, un reconocimiento a todas estas mujeres que son las que nos dan el entusiasmo, que nos dan la vitalidad para seguir adelante. Y por lo que obviamente estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con José, que no cabe duda que va a ser nuevamente cuatro años más intendente de la ciudad. Que no cabe duda que vamos a seguir... ...que vamos a seguir defendiendo los derechos de todas las personas y tratando de utilidad por sobre todas las cosas igualdad, igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias y a seguir trabajando.